Abra la puerta señora, ven dame un canelacito De mi unito, de mi otro y no, hasta quedar chupadito Abra la puerta señora, ven dame un canelacito De mi unito, de mi otro y no, hasta quedar chupadito Pásenme pronto por favor, quiero olvidar lo que es amor Aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargor Me estoy chupado, que caray, ya voy entrando en dolor Música Abra la puerta señora, ven dame un canelacito De mi unito, de mi otro y no, hasta quedar chupadito Abra la puerta señora, ven dame un canelacito De mi unito, de mi otro y no, hasta quedar chupadito Música Hasta quedar chupadito Música Música Hacenme pronto por favor, quiero olvidar lo que es amor Aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargor Me estoy chupado, que caray, ya voy entrando en dolor Música Como la noche pasaré, junto a mi nombre con amor Aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargor Me estoy chupado, que caray, ya voy entrando en dolor Música 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 Gracias por ver el video.